Exoneran de toda culpa a la exdiputada y exvicepresidenta del partido Arena, Ana Vilma de Escobar. De Escobar tenía un expediente abierto en la sección de Providad del órgano de justicia por el delito de enriquecimiento ilícito. Y es que la señora no supo justificar un incremento de, oiga usted, más de 6 millones de dólares en su patrimonio después de ser vicepresidenta. Los areneros la defendieron con uñas y dientes y alegaron que esto se trataba de una persecución política contra ella y contra su esposo. ¡Hágame usted el favor! Nueve magistrados de la Corte Suprema de la Injusticia fueron los que votaron por exonerarla. Y así nuestro flamante sistema de justicia sigue protegiendo y encubriendo a los ricos y poderosos. Poderoso don dinero sigue comprando las leyes y pasándoselas por el arco del triunfo. Mientras que los pobres que se roban dos vacas siguen siendo condenados a 10 años de prisión. Goña Cruella de Vil, señalada por el caso Fesepe, ahora goza de libertad y es otro de los rostros de la impunidad de nuestro país. La justicia en El Salvador sigue y seguirá siendo la gran ramera. Porque en este país tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Así las cosas y por eso la CICIES urge. CICIES, vení ya. La Asociación de Motoristas del Transporte Público amenazan con irse del país en caravanas por las posibles reformas al Código Penal que busca encarcelar a buseros y microbuseros responsables de accidentes viales, muertes o lesiones. Además, protestan contra una posible carnetización, alegando que tienen un montón de esquelas que no las pueden pagar. Y yo creo que sí se deben hacer reformas, una reingeniería total al transporte público. Y no permitir que unidades en mal estado sigan circulando. Mire, pero es verdad, algunos microbuseros manejan como que son el diablo. Todos ensatanados, según ellos son Toretto de Fast and Furious. Mire, si uno en la costa va más tenso que los calzones del Gordo Max. ¡Aquí me bajo! ¡Pájese rápido, maestra! ¡Puede, que ahí viene el otro culero de la otra costa! ¡Ay, espérame todo! ¡Ay, espérame todo! Como les digo, urge que se hagan varias reformas en este sector. Y por favor, señores microbuseros y buseros, manejen con prudencia que en la carretera de los Chorros no hay un día de Dios que no se haga quedado un bus. Y hagan una trabazón de como de 50 kilómetros. Además, se siguen dando un montón de accidentes debido al desperfecto mecánico de las unidades. Y por otra parte, como les digo, los señores motoristas manejan como a 350 kilómetros por hora. Que cuando uno se sube a un volado de esos, no sabe si va a salir vivo. Además, habría que seguir abordando el tema del subsidio al transporte público. Que muchos siempre han dicho que hay chanchullo entre los diputados y los dueños de los buses. ¿Que para qué se les sigue dando este pisto si ni siquiera le ofrecen un servicio de calidad mínima a la ciudadanía? Entre otras noticias en cuanto al tema del incremento al Fores, que está, que arde. En el que los alcaldes celebraron todo como que se hubieran ganado la lotería, como que hubiera ganado la selecta. Los alcaldes huevearon ya. Y llegaron hueveando cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Así hueveían los alcaldes, cha-cha. El secretario de comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana, dijo en un programa de televisión que el incremento al Fores era para darle una lección al presidente electo Nayib Bukele. Que él no se manda solo y que no va a hacer lo que le pegue la regalada gana. Que no importa los apoyos que tenga, que en la asamblea siguen mandando arena y el frente le guste o no. ¿No tiene a la base entonces esto una estrategia política como algunos sectores lo quieren plantear? Es decir, tanto del FMLN como arena para poder tener más recursos para el 2021 y hacerle presión a las finanzas del próximo gobierno. Mire, uno no puede descartar en todo caso, no puede pensar. Yo lo que sí veo es que la lectura de la realidad así es, es que se le dice al presidente aquí hay otros poderes y no importa los apoyos que tengas. Imagínese usted prácticamente le está diciendo que la presidencia no sirve para nada porque los diputados ya se pusieron de acuerdo para bloquearle todo lo que quiera hacer. Esa es la estrategia de venganza política que han planeado los hermanitos de arena y el frente. Obstaculizar todos los proyectos e iniciativas del plan de Bukele no importando si estas decisiones vayan en detrimento de toda la población. Y ese es el escenario que nos espera hasta el 2021. Norman Quijano, el tacuacín peinado, también anticipó el fracaso del nuevo gobierno diciendo que Bukele va a dejar chiquito al profe Serén de lo malo que va a hacer su gobierno. Mire qué bonito este señor anticipando el fracaso de todo un país. Es que a este le sigue escurriendo la envidia y el resentimiento desde que perdieron. Si por un pedazo de nylon el viejo tacuacín este chillaba y chillaba imagínese lo que significó la derrota del 3 de febrero. Así es señores, arena y el frente están decididos a destruir los planes de Bukele. Por otra parte dicen que los del FMLN siguen metiendo al gobierno antes de irse a toda su militancia contratando y cambiando las plazas de políticas a técnicas para dejarlos blindados. Pese a las advertencias que había hecho Nayib Bukele. Pues saben que no se van a salir con la suya. Pues Nayib Bukele ya se encuentra averiguando en todos los ministerios y las instituciones públicas los actos de corrupción que está haciendo el frente antes de irse. Y cuando llegue va a llegar a ser una limpieza de todas estas sanguijuelas que quieren seguir mamando de la teta del Estado. Así que aténgase a las consecuencias porque el apocalipsis se acerca en el gobierno. El diputado Emilio Corea hizo como siempre otro ridículo. Eso ya es parte de él. Tuiteó una foto vestido con un uniforme de fútbol en la que se veía fatal. Usted creo que era Kiko Botones. Dice que era para botar todo el estrés que le da la asamblea. Tío, guarde cuál estrés Corea no seas atrevido. Si se vuelve a calentar silla llega. Ni los 5 mil pesos que gana este naco le quitan lo bajero. Y en México el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a España y al Papa pedirles perdón por los abusos de la conquista de Hernán Cortés hace 500 años. A lo que los españoles le respondieron ¡Háganme usted el favor, no sea vayunco! Ya ve que no solo nosotros los salvadoreños tenemos políticos que como que a veces le chifla la carreta. Menos mal que al profe Serén no se le ocurrió que nos pidiera perdón a Andrés. ¡Qué niños! Lo único que nos ha salvado. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Cariente, caliente, eh! ¡O! ¡Caliente, caliente, oh! ¡Ah, ah! ¡Cariente, caliente, eh! ¡Oh! ¡Caliente, caliente, oh! ¡Quita el nylon, hombre! ¡Si yo le viene a pedir que no lo quitara! Hasta aquí con esta edición de Nueva Generación Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de Youtube Y activar la campanita de notificaciones Recuerda seguirme en mis redes sociales Buscándome como SoyJoseYoutuber Tanto en Facebook, Twitter e Instagram Puedes apoyar el financiamiento de este canal A través de la plataforma www.patreon.com SoyJoseYoutuber Como siempre gracias por tu preferencia Soy José Valladares Y nos vemos en otra edición de tu programa favorito en Youtube Este noticiero de farándula No, 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 no De política, Nueva Generación Hasta la próxima Los alcaldes huevearon ya Y llegaron hueveando cha 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 Así hueveían los alcaldes acá Los diputados huevearon ya Y llegaron hueveando otra vez Rica cha 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 Así llaman el mar Cha 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 cha